Bueno, acá estamos en la unidad de glaciología del Ministerio de Obras Públicas, trabajando en el Glacier Exploradores. Lo que estamos haciendo acá ahora es utilizando este taladro de hielo para hacer una perforación vertical en el hielo, con esta manguera presurizada. En este momento vamos a alrededor de 11 metros de profundidad. Vamos a llegar a los 12 y después de eso vamos a instalar unas balizas, como otras 5 que se instalaron acá en el Glacier Exploradores. El registro de las variaciones verticales con los elementos tipo baliza nos permiten identificar las variaciones frontales del Glacier Exploradores en este caso. Estamos trabajando con la ayuda de nuestros colegas de CONAF y aprovechando este lindo día que nos tocó acá.